Oye, llegó el momento de Gran Tatín, Tatín, los mensajitos, los saludos, 30 segundos en pantalla y este domingo, Tatín, me está preguntando todo el mundo, el mano a mano de magos entre tú y el mago, trajiste una paloma otra vez, vamos a ver lo que trajiste yo esta vez voy a picar a... el bizcocho, el bizcocho ok, pica al cabezudo, ok, Tatín, 30 segundos nos fuimos Yali Warrington, un saludo de Pepe que es tu fan Linel Rosado, hija, Virginia Curbelo, Loriana y Tairi, Isai son los hijos de Nilda Prieto, Laura León, Sionayé, López León y Maribel, Leira y Yachira Taicha Negrón, cambia mamá Reina Perales del barrio Pileta del Are, la hermana de la jefa cumpleaños feliz, Cristóbal y Catalina de Cagua papá del cabezudo, Diana Ivette, Carmen Valle, Rodolfo, Rudy, Jeremy, Batista, Unil, Quiñones, Feli que cumple Feliz cumple de año Feliz, dime, ¿tiempo? ¿Qué pasó Finito? Quiero felicitar a mi hijo Aiden Aiden, Emil Fontana que cumple 10 años hoy Felicidades, Aiden, Aiden, papá Felicidades, Aiden Felicidades, papito Aiden Que usted bendiga, bebé Muy bien, Tatín, yo voy a una pausa, pero vengo rápido Viene rápido Este es Puerto Rico Gana, vengo por ahí, mira, por el tiro por los 2.000 dólares El Open Talent Show por los 10.000 dólares y el tiro por 2.000 Vengo allá, este es Puerto Rico Gana, vengo rápido Felicidades, Aiden Muchos premios Aquí 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 Aquí